Tercera versión de la feria Espacio Mujer. Un evento dedicado especialmente a las mujeres de la región del Bío Bío. Más de 80 expositores, invitados especiales, clases, charlas, degustaciones y sorteos. Una instancia para darse un gusto y un merecido regalo. Espacio Mujer es mucho más que una feria. 8, 9 y 10 de abril. Centro de Eventos Puerto Marina. ¡Te esperamos!